Oh, vaya, vaya, es la una en punto. La pequeña está en el uno y la grande está en el doce. ¿Y sabéis lo que me digo cada día a la una en punto? Pues me digo, Blas, es la una en punto. La hora para hacer una de las cosas más relajantes que hago cada día. La hora de mi siesta. Es la hora de la siesta. Hora de descansar. Es la hora de la siesta. Yo me quiero acostar. Los ojos se me cierran. Ya no las puedo abrir. Es el mejor momento para dormir. ¡Hola, Blas! Oye, tengo una idea genial. ¿Sabes qué podemos hacer ahora? Ahora no me molestes, Epi. Pues jugar a la pelota o jugar al curricán o jugar al escondite. Yo me escondo en el desvaz. No, gracias, Epi. Una carrerita a echar. ¡Buf! Hace un día tan precioso que es perfecto para ir fuera a jugar. Vamos, Blas, anímate. ¿Qué? De verdad, no me apetece, Epi. ¿Por qué no, Blas? Porque es hora de la siesta. De jugar a la pelota. Hora de descansar. Una carrerita a echar. Es la hora de la siesta. De jugar al escondite. Yo me escondo en el desvaz. Los ojos se me cierran. O jugar al curricán. Ya no los puedo abrir. Hace un día tan precioso. Es el mejor momento para ir fuera a dormir. ¿Seguro que no quieres venir, Blas? Tengo sueño, Epi. Vale, pues adiós. Buenas noches.